¡Música! Señoras y señores, bienvenidos a este nuevo programa especial dedicado a la Cumbre Ruso-Africana que se celebra en la actualidad en San Petersburgo, Rusia. Hoy, en este segundo y último día de la Cumbre, tenemos a un invitado, el señor, pues, Alexander Stepanov, quien es consejero de Relaciones Internacionales en el Centro Aeroespacial Ruso llamado PROGRESS. Hola, señor Stepanov. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el programa. Sí, gracias a usted por entrar. Pues, ¿cómo calificaría usted las relaciones actuales entre Rusia y el continente africano? Yo creo que ahora estamos en la nueva época del desarrollo de relaciones entre África y nuestro país porque ahorita estamos en proceso de transformación de relaciones internacionales en general y entendemos que tenemos que construir nuevas rutas de cooperación estratégica en diferentes esferas. Por supuesto, en la esfera tecnológica para construir una plataforma del desarrollo de nuestro futuro, de futuro que será útil por el desarrollo de países de toda África para integrar esta región a nuevas opciones de su propio desarrollo. Entonces, ¿se trata de invertir en el desarrollo de África? Sí, por supuesto. En primer lugar, nosotros tratamos de desarrollar programas en la esfera de educación, en intercambio científico y, por supuesto, tratamos de organizar un transfer tecnológico porque entendemos que África todavía necesita nuevas opciones de su propio desarrollo. Si hablamos, por ejemplo, en la esfera aeroespacial, satélites que pueden ser muy útiles en la esfera de agricultura, por ejemplo, y pueden traer nuevas soluciones de problemas regionales. En este caso, yo creo que Rusia puede ofrecer diferentes tipos de opciones en esas esferas muy estratégicas. Y qué más interesante es que ahora estamos en el tiempo de nuevas plataformas de integración. Por ejemplo, BRICS, donde participan África del Sur y yo creo que otros países de esta región van a ser parte de esta plataforma global. Incluso Argelia, que ha formulado el deseo de formar parte de los BRICS. Por supuesto, y es una ruta para independencia financiera, independencia industrial y soberanía tecnológica. Pues el progreso económico e industrial de África se beneficiará también a países extranjeros, a Rusia, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y podemos hablar no solamente de cooperación comercial, de mercado, de recursos naturales, pero es algo más alto si hablamos del nivel de desarrollo de nuestro planeta en general. En verdad, porque tenemos que comunicarnos más. Tenemos que construir nuevas opciones del intercambio de información, del intercambio de soluciones tecnológicas. Y eso que yo creo puede ser muy útil si hablamos de nuestra cooperación internacional con África. Sí, entonces se trata de comportarse con países africanos como homólogos verdaderos, sino no son como países que necesitan asistencia, sino que son países socios que pueden aportar algo más también a los países extranjeros. Sí, por supuesto. Según nuestra política exterior, queremos proteger a nuestros aliados de política neocolonial. Ejemplos de que podemos ver en algunos lugares. Entendemos que ahora es un proceso de polarización, pero en verdad yo creo que es más tiempo del desarrollo. de oportunidades. Y en ese caso, nuestros aliados tienen que ser más abiertos para cooperación tecnológica. Eso si hablamos de, por ejemplo, transformación digital. Y todos los instrumentos que ya ahora está abiertos para todos, que puede ser llegar al continente de África a zona más industrial, a zona que puede disordar sus proyectos de infraestructura, logística, y puede ser más comunicado dentro de África. Sí, de hecho, el presidente Putin mencionó en su discurso que en este mundo muy polarizado de hoy, África es considerado como un continente clave. Sí, África ahora es como un puente, puente si hablamos del sur global, y ahora tenemos muy buenas relaciones con China, y yo sé que China ahora está financiando muchos proyectos regionales, si hablamos de infraestructura, de rutas, de carroferiles. Yo creo que parte rusa puede ofrecer soluciones en la esfera energética, por supuesto, en energía nuclear, como nuestra compañía estatal, Rosatan, por ejemplo, es un líder global en esa esfera, es verdad. Pero otra cosa, como yo soy representante de Roscosmos, de nuestro centro aeroespacial ruso Progres, que está ubicado en Samara region, este centro está muy grande, es una fábrica donde trabajan casi 15 millones de especialistas. Número enorme. 15.000, pero todavía, pero en el futuro esperamos. Sí, 15.000 de especialistas. Y esta fábrica ahora produce casi todos los cohetes que pueden lanchar diferentes tipos de satélites, y nuestros cohetes también pueden lanchar satélites que van a producir algunos países de África, con quienes ahora estamos en proceso de cooperación, del desarrollo de esta cooperación. Y como yo he dicho, el primer paso es educación, después transfer de tecnología, después producción de satélites, nanosatélites, CUPsats, de misma industria de países de África, que puede programar estos satélites, que puede construir sus propios centros de comunicación. Eso yo creo que es muy importante. Entonces, según usted, la educación es la primera etapa, según usted, es un punto clave en el desarrollo de estas relaciones entre Rusia y África, señaladamente en el campo aeroespacial. Por supuesto, yo creo que educación es el punto clave en cualquier esfera, si hablamos del desarrollo tecnológico, porque tenemos que brindar esta mentalidad del ingeniero. No solamente hablamos de África, América Latina y en Rusia también. Tenemos que desarrollar estas capacidades, quien va a construir nuevos aparatos, nuevas tecnologías que puedan servir y solucionar gran variedad de cosas en cualquier industria del gobierno y industria social también. Sí, de hecho, el presidente Putin indicó que hay más de 35.000 estudiantes extranjeros africanos que están estudiando en la actualidad en Rusia y también que habrá más de 4.700 oportunidades en el futuro para estudiantes de venir aquí en Rusia. Pues hay una verdadera inversión en la educación. Sí, yo creo que ahora cada año más y más estudiantes vienen desde África y eso es muy importante, no solamente para educación, es muy importante para establecer nuevos puentos intercontinentales si hablamos de la mezcla de cultura, tradiciones, religios. Esto es muy importante cuando la gente puede ver ojos de cada uno, entender y colaborar como amigos, amigos verdaderos. No es como socios, partenarios, pero amigos. Como amigos. Es una idea principal, yo creo, de nuestros programas de educación. ¿Piensa usted que los africanos y los rusos se conocen bastante bien o no? ¿Y que a través de la educación, a través de este intercambio cultural y educacional, los dos pueden conocerse aún más? Yo creo que ahora estamos reconociendo, porque en los tiempos de Unión Soviética, por supuesto, nosotros tenemos muy buenos contactos con el continente y todos los programas de educación, especialmente en la esfera de seguridad, educación militar también. Esto es una cosa muy importante si hablamos de zona de África y de conflictos que estaba durante el siglo XX, por ejemplo. Y ahora yo creo que es una nueva etapa. Y esta etapa será más tecnológica, como yo he dicho. Porque yo creo que, sin embargo, cada año vamos a aumentar estas conexiones y vamos a traer algo nuevo, no solamente para nuestros amigos de África, pero tenemos que conocer mucho desde África. Tenemos que organizar unos canales turísticos. Nuestra gente tiene que conocer este continente magnífico, su cultura, su naturaleza. Yo creo que eso es también muy importante. Pues entonces será como un intercambio y, bueno, no solo un intercambio, sino que va a ser una relación ganador-ganador, donde Rusia gana algo y África gana algo también. Sí, sí. Nosotros todos somos a pasos para conocer cada uno. Y eso es, yo creo, que la idea principal de colaboración, colaboración, cooperación, efectivo y puede traer buenos resultados si hablamos de un tiempo estratégico. De hecho, vemos un estrechamiento de la cooperación argelino-rusa. Por ejemplo, el 26 de este mes se lanzó el vuelo inaugural Argelia-San Petersburgo, un vuelo directo de cinco horas, un poco más de cinco horas. Y, bueno, eso está creando un puente entre Rusia y Argelia para más cooperación. Eso, por supuesto, de qué ya hemos hablado. Tenemos que desarrollar esta infraestructura y comunicaciones logísticas también. Y, por ejemplo, estos vuelos directos pueden cortar este tiempo durante un viaje. Y tú puedes programar su viaje y no tener problemas en las zonas de tránsito, viajando a través de toda la Europa. Yo creo que ahora nuestra parte y nuestros aliados ya están a nuevos niveles de desarrollo del transporte. Y también podemos hablar no solamente de aviones, pero del transporte marítimo. También ahora estamos cooperando en esa esfera con zona del Caribe, con América Latina. Yo creo que es una opción única para conocer también el continente, para organizar esas puentes transatlántico. Y ahora podemos hablar sobre zona mediterránea, que también es muy bonita. Y yo creo que un montón de turistas será agradable si van a tener esta opción para conocer a Argelia en el futuro. Eso y ha creado nuevas oportunidades, digamos, de cooperación y de intercambio al tener un vuelo directo con Rusia a través de San Petersburgo. Usted había mencionado antes que para el desarrollo aún más del continente africano se pasa por la educación, pero mencionó también la transferencia tecnológica y la producción de nanosatélites, la producción espacial. El presidente Abdelmejid Tebun, el presidente argelino, cuando vino a Rusia hace pocas semanas, encontró al presidente ruso y expresó el deseo de una cooperación en el campo espacial con fines pacíficos. Sí, por supuesto. Cuando hablamos, por ejemplo, sobre las tecnologías aeroespeciales, en primer lugar, nosotros entendemos que ahora en el tiempo de altas tecnologías, de la esfera de telecomunicación, del Internet, tenemos que desarrollar nuevos instrumentos y aplicar esos instrumentos. Y en el mismo tiempo, por ejemplo, podemos organizar un clúster regional, no solamente para tener estas relaciones bilaterales entre un país y otro, para organizar esta cooperación, por ejemplo, por toda África del Norte. Esto será genial, porque yo entiendo que, por ejemplo, un grupo de satélites puede trabajar en la esfera más amplia y será muy útil para el gobierno de un país colaborar con otro gobierno en esta región y organizar este tipo de relaciones. Pero en otro tiempo, tecnologías tienen que ser transferidas porque eso también es una parte de educación y de preparación de especialistas que van a trabajar con esas tecnologías. Ellos tienen que entender cómo se funciona, cómo pueden modernizar este tipo de tecnologías, adaptarlas a la región. Pero yo creo que eso puede ser muy importante si hablamos de la tecnología pacífica, por supuesto. Sí. De hecho, hemos hablado entonces de la tecnología espacial, la cooperación en el campo de la tecnología espacial con África. ¿Qué podría aportar esta colaboración en el campo espacial en la vida diaria, mejor dicho, de los africanos? Por supuesto, en primer lugar, podemos hablar sobre la esfera de agricultura, de control de territorios, de diferentes tipos de análisis meteorológicos también, programación de diferentes procesos en esa esfera. Y según diferentes tipos de estudios, esos instrumentos de satélites pueden aumentar capacidades de la esfera de agricultura y su parte financiera porque puede ser más efectivo o más útil. Si hablamos de cada gente que puede usar diferentes tipos de tecnología, por supuesto, ahora podemos hablar sobre Internet, sobre diferentes tipos de telecomunicación y, por supuesto, sobre nuevos tipos de ingeniería, si hablamos, por ejemplo, de smartphone, con quien tú puedes navegar, con quien tú puedes analizar cualquier cosa, pero sin Internet, por ejemplo, es muy difícil, ¿sí? Y esas soluciones pueden ser útiles para cada uno. Pero no solamente en ese caso, hablamos también sobre navegación marítima. Pueden investigar diferentes tipos de obstáculos, por ejemplo, para navegación, analizar rutas más preferibles y eso es también muy importante si hablamos de seguridad de navegación marítima. Otra cosa es investigación en la industria de recursos naturales. También pueden analizar diferentes tipos de territorios y programar mejor opciones de este evento. Entonces, hay países africanos que han expresado el interés, además de Argelia, lo hemos dicho, pues que han expresado un interés en colaborar con Rusia en el campo aeroespacial. Sí, por supuesto. Otra cosa que nosotros podemos ofrecer es un programa de preparación de cosmonautos en el centro de preparación en la región de Moscú. ¿Una formación, entonces? Sí, es un centro del nombre de Yuri Gagarin, primer cosmonauto en el mundo. Y ahora varios países de África ya están en proceso de empezar esta cooperación. Nosotros vamos a ayudar en esa esfera muy sensible. Yo creo que es muy importante, si hablamos del desarrollo de tecnología aeroespacial, es muy importante lanzar a alguien allá, sí, que puede participar en primer lugar en investigaciones científicas. Y participar, por ejemplo, en nuestro programa de estación orbital. Nosotros podemos ofrecer un módulo de cada país que puede ser usado en general, en colaboración con nuestra agencia especial. ¿Piensa usted que África debería desarrollarse en un bloque para crear su propio centro espacial? ¿Sería mejor? Yo creo que es una idea muy buena, porque el desarrollo de estas tecnologías necesita más participantes, necesita más instrumentos financieros. Y yo creo que será genial si nosotros podemos cooperar con una agencia interafricana aeroespecial, porque en ese caso cada país de continente puede participar con sus propios instrumentos, con sus propios especialistas. El presidente Putin indicó que Rusia apoya a los países africanos en su lucha contra la pobreza. ¿Piensa que al pasar por la educación y también por la tecnología aeroespacial, ¿Ello podría ayudar a luchar contra la pobreza? Usted mencionó que ayuda también para, por ejemplo, la agricultura, que es algo que ayudaría con la seguridad alimentaria y también, por consiguiente, en la lucha contra la pobreza. ¿Pero eso? Sí, por supuesto. Todas esas esferas están comunicadas si hablamos de efectividad de tecnología y de su influencia a la economía en total, en general. Porque cuando la esfera más importante de esta región, la esfera de agricultura, de recursos naturales, van a ser más tecnológico, a nivel más prognóstico, y, por supuesto, espero que la economía va a aumentar y eso va a tener un efecto global estratégico por décadas. Y, según usted, ¿este tipo de eventos ayuda a conocer mejor los países africanos, para los países africanos, para conocer mejor a Rusia, para crear estos puentes entre...? Sí, por supuesto. Yo creo que a través del intercambio tecnológico nosotros podemos intercambiar nuestro estilo de pensamiento, nuestra mentalidad y nuestras ideas en la esfera de ingeniería. Yo creo que en educación, en la zona científica, no hay fronteras. Estamos abiertos y tenemos que compartir las ideas y tenemos que desarrollar un mundo más tecnológico, efectivo y útil para cada uno. ¿Y cuáles serían las próximas etapas para concretar este acercamiento entre Rusia y África? Esperamos que, por ejemplo, nosotros vamos a organizar convenios directos con centros de estudios, con universidades locales, de región. Los siguientes pasos van a dedicarnos a localización de complejos industriales para programar este tránsito tecnológico y programas de preparación de especialistas locales que van a producir sus propios satélites, nanosatélites, después otros tipos de satélites que pueden ser ya útiles para el gobierno de este país. ¿Con transferencia tecnológica también incluida? ¿Es el principio de Rusia? Sí, yo creo que no solamente el principio, es ideología ahora, compartir. Tenemos que compartir tecnologías que puedan ser útiles para todos. Entonces, ¿es una visión de integración global entre distintos países que se ven como amigos, como lo había dicho antes? Sí, es más construir una plataforma de integración intelectual. Bueno, con esto pues llegamos al fin de nuestro programa de hoy. Señor Alexander Stepano, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, gracias. Señoras y señores, gracias por haber seguido el programa de hoy. Volvemos a encontrarnos otra vez en otro programa especial. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.